Creciste en una familia humilde y de recursos económicos limitados. ¿Qué te motivó a nunca rendirte? Sobre todo el ejemplo de mis padres. Mis padres efectivamente fueron gente que no tuvo la oportunidad de tener una educación mayor a una primaria. Mi madre no tuvo la oportunidad de estudiar. Pero al verlos, el ejemplo de ese esfuerzo que hicieron para que sus hijos lograran volar más que ellos, el que ese cariño que depositaban en nosotros como hijos, ese esfuerzo es lo que me motivó mucho a seguir adelante. Y yo les agradezco, donde estén les agradezco mucho todo lo que hicieron por sus hijos y se deben sentir orgullosos porque somos gente buena y gente comprometida.